Tarte ya que varias escolares realizaron bailes inapropiados en su colegio. Las autoridades investigan este caso. Son menores de edad portando el uniforme de su institución educativa y realizando bailes inapropiados dentro de su centro de estudios. De verdad estamos sorprendidos porque está ocurriendo esto, pero esto ya debe parar. Esto debe ser de turno tarde, porque hay mucha diferencia que en las mañanas de repente estamos más pendientes que la mamá. Y en las tardes es un poquito relajado. Este video que ha indignado a padres de familia se registró al interior de la institución educativa de mujeres el de Mira de Pando, en Ate, un colegio ya con antecedentes de haber tenido menores víctimas de acosadores. ¿Quiénes están a cargo de estas actividades? Son mayormente los padres, porque ni siquiera es todo el día, es una hora o media hora que hacen eso. Efectivamente, de acuerdo a información de la DREM, el video fue registrado el pasado 24 de mayo, durante el aniversario del colegio. El director de la dirección de educación dice ya haber desplegado equipos para iniciar las investigaciones. El citado colegio se pronunció mediante acta. Tengo acá que ayer han recabado los equipos que han licitado al colegio, donde señalan, en resumidas cuentas, dicen que es una información sacada de contexto calumniosa y difamatoria. Sin embargo, este no es un tema que se pueda pasar por agua tibia, tomando en cuenta que en mayo de este año, un sujeto fue detenido dentro de los baños del colegio, acusado de estar tomando fotografías de las partes íntimas de las escolares. ¡Gracias!